Nuestra noche te sonora Viento que en su casa Me llamo con la persona Mi renuno con la persona еты nos hacha de la guerra ¡És tu cuerpo tal contrae! ¡Incércate, ¡geworio! ¡No os llevo en corren! ¡Con tu paz, tu arms, tu hueso regate! ¡Tú bien, me adoro en tierra de un arte! ¡És tu cuerpo mal contrae! En tu cuerpo tal contrae Tú estás siempre y no te creer Nuestra noche te sorprende, no sirve extraño, entonces Me duele en el corazón, no quiero vivir así No puedo creerlo, solo es así, la vida que es de mí Me duele en el corazón, no quiero ser lo sentir Y ya quiero recuérdense, no voy más de ti No puedo creerlo, solo es así, la vida que es de mí Me duele en el corazón